Eudiparra Guzmán y otro joven identificado como Frelkin fueron apresados por la Policía Nacional este miércoles, luego de protagonizar confuso incidente en el municipio de Villarriba. Al ser cuestionados sobre dicho incidente, los detenidos negaron la versión ofrecida por la Policía Nacional. Nos dieron golpe, nos dieron golpe, la policía. Ellos dicen que nosotros nos amenazaron a un tipo porque nos amenazó a nosotros, que nos fue amenazando y nosotros estábamos parados con una pistola y una cospeta. Entonces nosotros fuimos y pedimos la denuncia y ella anduvo primero, ella fue a Villarriba y nosotros fuimos a Arenoso, nosotros venimos para la casa, que venimos a comer, en el camino nos agarraron y nos metieron presos, que tiene que estar presos ahora es que fue que nos amenazó a nosotros. ¿Ellos tienen problemas de anteriormente? Él sí tiene problemas con nosotros, pero nosotros no con él, porque ellos dicen, allá lo que se comenta que él fue el que mató a un compañero de nosotros, de un familiar mío también, de allá del Aguacate. Entonces él le decía que no veía a nosotros, como que se ha enfisqueado, pero nosotros no le vamos a andar con él. Se va poniéndose la mano, agarrando un arma. ¿Por qué no van a su casa, que tiene una armería ilegal ahí allá en su casa? Eudipa Regumano. En las próximas horas serán sometidos a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.